Música Estoy muy orgullosa de ti Por tu valentía Por tu ser unidad Mujeres linchadoras, mujeres fuertes Mujeres que perseveraron y que triunfaron Como triunfas tu cada día Por tu trabajo que organizas en esta casa nacional En esta casa de gobierno Por tu empeño Con tu afán Con el amor que das en cada cosa que haces Que estás haciendo Deseamos todo el amor A mis ancestras Las que han permitido que hoy Yo tenga una profesión Una educación Y que incluso esté formando parte En la administración pública Quiero reconocer a las mujeres jóvenes Que continúan fortaleciendo Nuestros derechos y oportunidades No solo para mí Sino para todas las mujeres y niñas De la República Dominicana A ellas Gracias Por lo que hicieron Por lo que están haciendo Y por un mejor futuro Para las mujeres y las niñas De mi país Gracias querida amiga Por contribuir Con tanto entusiasmo y amor A que nuestro futuro de mujeres Este lleno de eso Feliz día Ministerio Administrativo de la Presidencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!